La mañana va a empezar con la charla inspiradora de Ana María Alonso Zarza, que va a centrarse en el suelo como registro de la historia geológica. En concreto, su ponencia se titula Geología y suelos, un viaje en el tiempo hasta el antropoceno. Ana María Alonso Zarza es directora del Instituto Geológico y Minero de España y catedrática del Departamento de Mineralogía y Petrología de la Universidad Complutense de Madrid. Compagina su trabajo con el ejercicio de la divulgación científica. Destaca en especial su contribución para que las mujeres tengan un papel destacado en la ciencia. Ana María, cuando quiera. ¡Uf, qué nervios, qué de gente! Buenos días a todos y todas. Y en primer lugar lo que quiero es agradecer a la organización que haya contado conmigo para estar aquí, porque realmente la visión que voy a contar es un poquito diferente de lo que se trabaja en suelos actuales y en el tema de preservación de suelos, pero realmente la visión desde el punto de vista geológico creo que nos puede ayudar a saber qué es lo que estamos haciendo en el planeta. Bueno, trabajar en geología es como tener una máquina del tiempo en nuestras manos para poder observar qué es lo que ha pasado quizás antes de que estuviéramos aquí los habitantes de la Tierra. Me gusta esta imagen de la máquina del tiempo. Hoy vamos a utilizarla muchas veces para ir atrás y hacia adelante en el tiempo geológico. Me gusta esta imagen y me gusta este libro que para mí ha sido realmente inspirador, que es cómo pensar como un profesional de la geología. A mí no me gusta decir geólogo, pero yo soy geóloga. Entonces, en este caso, cómo pensar como una geóloga nos puede ayudar a salvar el mundo. Y realmente lo que nos diferencia a los profesionales de la geología del resto es la capacidad de entender el tiempo a gran escala. Es como si tuviéramos unas gafas que nos permiten ver otras cosas. Y realmente el tiempo, también en nuestra vida cotidiana, el tiempo en sí mismo no es nada. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo se van transformando las cosas y vamos cambiando. Por ejemplo, vamos envejeciendo. Por eso, entender lo que significa el tiempo a escala geológica es importante. ¿Cómo hacemos para entender este tiempo a escala geológica? Pues nosotros realmente lo que hacemos es leer los estratos. Y cada estrato es como una página de un libro. Y esa página, igual que un libro nos cuenta una historia determinada, pues nos cuenta las características de la superficie de nuestro planeta en ese momento. Nos cuenta los habitantes, nos cuenta el clima, nos cuenta muchas cosas. El problema que tenemos en geología es que a diferencia de un libro que nosotros empezamos por el principio y llegamos hasta ver el resultado final, en geología nosotros vemos el resultado final y como detectives tenemos que ir reconstruyendo la historia geológica hacia atrás. Bueno, esta es una experiencia que hice con niños para ver esta cosa tan complicada que utilizamos en geología, que es la tabla del tiempo geológico, cómo se construye. Y se construye de una manera muy simple. Vamos poniendo capas, que son los sedimentos que se forman en determinado tiempo geológico y además de poner las capas podemos poner los fósiles, los organismos que vivían en ese momento. En este caso, en nuestro caso ahora mismo tendríamos que poner a los habitantes del planeta. Vamos poniendo sucesivas capas como una tarta. Bueno, evidentemente la más antigua es la primera que hemos puesto y la más moderna es la última. Y bueno, así tendríamos esta tarta confeccionada. Pero realmente cuando nosotros hacemos esta tarta, pues no vamos a ver esos estratos, esas páginas del libro, como tenemos que abrir el libro, tenemos que abrir la tarta. Y ese papel de abrir la tarta, que nosotros aquí la podemos hacer con un cuchillo, es el que hacen, por ejemplo, los ríos. De tal manera que abrimos la tarta, nos encontramos los distintos estratos y los fósiles que vivían en ese momento en cada uno de los estratos. De esta manera reconstruimos la historia geológica. Los suelos, los que vemos ahora, estarían aquí en la superficie, en esta capa verde que tenemos ahí arriba. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo de esta capa con sus fósiles, en este caso los trilobites, que también se extinguieron, vamos a hablar de ellos, en la mayor extinción que ha habido en la historia de nuestro planeta. Bueno, con todo esto llegamos a esta tabla que realmente es nuestra máquina del tiempo. Fijaros que empezamos, bueno, esta es la pequeña, porque empezamos solo hace 540 millones de años, pero nuestro planeta tiene 4.500 millones de años. Estos números cuando se dicen, dices, pero es así. Y bueno, nosotros estaríamos aquí en este momento. Voy a poner esta tabla, luego voy a poner otra más simplificada. Y esta tabla tiene algunas líneas rojas, que realmente son líneas rojas. Estas líneas rojas son cuando se produjeron en nuestro planeta extinciones masivas. Hay 5 grandes extinciones masivas. La más conocida es esta, de 66 millones de años, que es cuando se extinguieron los dinosaurios debido a ese impacto meteorítico. La más grande es esta de aquí, de hace 250 millones de años, que es cuando se extinguieron esos trilobites. Esta tabla nos habla de grandes cambios en el planeta, porque nos habla de extinciones aquí de hasta el 95% de las especies. Es decir, aunque lo veamos como una lista de colores y demás, pues realmente nos habla de todos esos cambios globales que ha habido en nuestro planeta durante mucho tiempo. Nuestros suelos estarían aquí. Y aquí tenemos una línea discontinua, que es la que vamos a hablar hoy, es si existe o si vivimos en el antropoceno. No sé si habéis oído hablar de este término. Este término realmente no sale de la geología, sino que sale de premios nobeles en química, que lo que se plantean es, bueno, vamos aquí, se plantean si la humanidad está haciendo cambios tan importantes en el planeta como para estar en un nuevo tiempo geológico denominado antropoceno, que sería el que está aquí y en el que estarían los suelos que en este congreso estáis estudiando. Bueno, los suelos dentro de la geología realmente son un ecosistema único. Los suelos se sitúan en lo que se denomina zona crítica y se habla de que esta zona crítica es donde la vida se encuentra con las rocas. Realmente son las rocas las que se están alterando y a partir de ahí se forman los suelos, empieza a haber vida y a partir de ahí generamos todos esos ecosistemas tan importantes. Entonces, desde nuestro punto de vista es así. Se define también como un ambiente muy heterogéneo, muy cercano a la superficie y que incluye la interfase entre las grandes esferas de nuestro planeta y las que son necesarias para nuestra vida, que es la biosfera, la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera, que son las rocas y los sedimentos. Incluye esta zona crítica y estos suelos, todos los ecosistemas terrestres y en ella pues tienen lugar todas esas interacciones entre procesos bióticos y abióticos que regulan nuestros hábitats naturales y que pues también la disponibilidad de recursos. Y el otro aspecto muy importante es que los suelos son la mayor reserva de biodiversidad de nuestro planeta. Bueno, este sería un ejemplo, es un suelo actual en el que hay acumulación de carbonato alrededor de las raíces de los árboles y simplemente para mostrar toda esa interrelación clara entre las rocas, la vegetación, el agua y la atmósfera. Bueno, en los suelos pasan muchas cosas y alguna de las cosas que pasan es que hay formación de minerales carbonáticos, en este caso de calcita, debido a esa actividad de los macro y los microorganismos que quedan ahí. El hecho de que se formen estos minerales carbonáticos dentro de estos suelos, que este sería un suelo reciente, es el que hemos visto, quiere decir que algunos de estos suelos o algunos de estos procesos se produjeron igual en el pasado y esos procesos hacen que esos suelos se conservaran como paleosuelos. Es decir, que vamos a ser capaces de observar cómo eran los suelos de nuestro pasado con esa máquina del tiempo. Y aquí lo que tenemos es, como curiosidad, la calcificación de estas raíces finas que viven en este suelo y cada cristalito de aquí, de calcita, corresponde a una célula calcificada de esas raíces. Todo esto se ve en los suelos modernos y en los antiguos. La acumulación de carbonato dentro de esos suelos es un proceso generalmente orgánico ligado a la biomineralización y que además puede ser un proceso importante de cara a los ciclos biogeoquímicos porque en estos suelos se puede acumular CO2 y calcio y pueden ser en algunos casos un almacén natural de CO2. Es decir, que la precipitación de carbonatos de estos cristales de calcita en el suelo pueden aumentar la fertilidad pero también se ha captado CO2 que queda retenido y contribuir a la disminución de CO2. Tanto es así que también, seguro que en este congreso sale, pues hay numerosos grupos de investigación que están trabajando en la posibilidad de generar suelos artificiales para que fijen el CO2 a partir de residuos industriales, por ejemplo, todo el tema de las cementeras. Esto sería también uno de los usos de los suelos que no necesariamente, además de la agricultura, contribuirá al secuestro de CO2. Y en este caso, no son suelos como tal, sino, sí que me gusta mostrar este ejemplo porque es como la actividad humana condiciona la formación de un paisaje pero también además contribuye a retener el CO2 y es una actividad humana agrícola. Nos vamos a la isla de Tenerife, al norte de la isla de Tenerife en un lugar que se llama Lomo Morín. No es el único sitio en Canarias en las que para el regadío se utiliza un sistema de abastecimiento de agua particular porque es Canarias. Este es el regadío de las plataneras aquí abajo. Lo que se hace en algunos lugares de las islas Canarias es que el agua se obtiene a partir de agua subterránea, a partir de galerías que se excavan en rocas volcánicas, aquí estaría el agua. Este agua que tenemos aquí es un agua que es bastante rico en CO2 por el tema de las que estamos en unas rocas volcánicas y bueno, también por el CO2 meteórico. Pero además este agua tiene mucho calcio procedente de la alteración de las rocas volcánicas. ¿Qué es lo que pasa si utilizamos este agua directamente para el regadío? Si utilizamos este agua aquí directamente para el regadío lo que nos pasa es que como hay mucho calcio y hay un proceso natural que cuando el agua escapa y pierde CO2 como cuando abrimos una botella de gaseosa se ayuda a la formación de minerales carbonáticos de calcita o de aragonito. Entonces, si nosotros abrimos aquí la botella se va el CO2 empieza a precipitar aquí la calcita. Entonces, este agua realmente no es bueno para regar. Total, ¿qué hacen los agricultores? Pues lo que hacen es dejan circular el agua por este canal artificial lo dejan caer por esta ladera en esta ladera se empiezan a formar calcita que es todo esto de aquí que es un sistema un paisaje que se llama Tobas que también hay muchas por todo el país. De tal manera que cuando el agua llega abajo de alguna manera lo que se ha hecho ha sido una depuradora natural. El agua ha perdido CO2 el agua ha perdido calcita y cuando llega aquí se puede utilizar ya para regar generando todo este paisaje maravilloso. Esto también pues evidentemente tiene que ver con los suelos y sería una manera también de captar ese CO2. Bueno, este sería el sistema estas son las rocas volcánicas de Canarias todo esto blanco es el sistema artificial formado por el regadío tengo señalado esto aquí porque esto es una casa y esto es un persona para ver las dimensiones de este lugar. Y estas son las rocas que se forman también hay muchos organismos aquí implicados en la formación de este paisaje que son algas verdes y bueno estas son las rocas que se forman ahí debido a esta actividad. Claro, estas rocas ¿qué edad tienen? Estamos acostumbrados a ver rocas muy antiguas muy antiguas pues se están formando ahora mismo es decir, ahora mismo la actividad humana está induciendo la formación de rocas. Así las veríamos al microscopio electrónico porque el precipitado se hace a favor de estructuras vegetales de ese alga verde serían estas o serían estas de aquí. Y bueno, esto ha tenido bastante repercusión en los medios y hasta ha salido en el país pues diciendo esto que la depuradora natural debido a la intervención humana. ¿Por qué? ¿Por qué contamos todo esto? ¿Qué nos está contando esta mujer? Bueno, pues ¿a dónde nos va a llevar? Bueno, realmente a donde quiero llevar es que tanto en los suelos en la superficie y en nuestro planeta siempre están interactuando tres factores. En el momento actual uno de los factores que condicionan tanto los suelos como la geología como la formación de los paisajes que hemos visto y la acción humana la acción antropogénica luego hay otros factores que están claramente relacionados con la dinámica de nuestro planeta que es la tectónica y otro que es el cambio climático o el clima eso es lo que estamos viendo continuamente por eso en geología casi más que de cambio climático nos gusta hablar de cambio global que es lo que se está produciendo. Entonces bueno vamos a ir hacia el pasado y vamos a ver cómo algunos de estos factores quedan reflejados en esos paleosuelos del pasado. Bueno y entonces como os decía vamos a irnos al regreso al pasado a ver qué vemos en el pasado. Hemos visto cómo la acción humana contribuye a formar paisajes cómo en los suelos actuales hay formación de minerales carbonáticos pues bueno cuando se acumula mucho mineral carbonático en un suelo tenemos esto que sería aquí que también es de Canarias todo esto es un paleosuelo que se llama una calcreta y todo esto como se ha formado en la superficie de nuestro planeta nos ayuda a entender cómo era la superficie de nuestro planeta aquí entonces nos da la posibilidad de conocer la ecología del suelo los insectos que en este caso son muy importantes las plantas como os decía la superficie de nuestro planeta. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vamos a ver si en el pasado sobre todo desde que existen plantas en nuestro planeta allá por el silúrico de Bónico había suelos entonces vamos a ver algunos suelos de aquí algunos de hace casi 400 millones de años otros de ciento y pico millones de años y los nuestros que estarían aquí. Bueno esta es una reconstrucción de algunos niveles de suelos de la época fijaros estamos viendo suelos con unos habitantes del planeta muy distintos a nosotros estos suelos no tenían modificación antrópica estos suelos no estaban contaminados no tenían ningún problema tenemos aquí a los dinosaurios entonces fijaros pues tenemos horizontes A horizontes B tenemos la vegetación entonces a partir de todo esto a partir de lo que queda en el registro que es esto de aquí podemos reconstruir como eran esos suelos del pasado pobrecillos estos estaban aquí hace me parece 120 millones de años no sabían que a los 65 se iban a extinguir no sé si nosotros podemos hacer un símil o no estos pobres no sabían ni tenían nada que ver en el meteorito que vino ni podían hacer nada para evitarlo no sé nosotros vamos a ir pensando en eso bueno estos son los suelos antiguos que os decía de hace unos 400 millones de años y todo lo que tenemos aquí son las marcas de la vegetación de las plantas que vivían en ese momento no nos parece increíble que seamos capaces de ver esto 400 millones de años esto sería el suelo actual que hemos visto en la primera imagen y como veis muchas de las estructuras son iguales viendo los suelos de ahora podemos interpretarlos del pasado bueno otro aspecto importante de los suelos que acumulan carbonato es que se pueden analizar geoquímicamente y analizándose los geoquímicamente a partir de ello se calculan los niveles de CO2 en la atmósfera a lo largo de los tiempos geológicos este es uno de los problemas que estamos teniendo ahora el aumento exponencial de los niveles de CO2 bien con el estudio de los suelos podemos conocer los niveles de CO2 que había en el pasado y fijaros realmente los niveles de CO2 que tenemos ahora no son tan altos ha habido periodos en los que los niveles de CO2 han sido mucho más altos claro eso no nos preocupaba ¿por qué? pues porque no había personas allí pero ahora sí que tenemos que tener cuidado porque estamos nosotros bueno quiero decir que todas estas cosas se pueden saber y bueno vamos a poner esta otra imagen que es un poco más dramática insistiendo en lo mismo que la tabla de los tiempos geológicos pues nos habla de un planeta cambiante tenemos aquí situadas estas grandes extinciones en esa tabla que ya hemos hecho esas grandes extinciones en esta es la de los trilobites en esta es la de los dinosaurios y fijaros que se está hablando de si estamos ahora en la sexta extinción entonces lo que se plantea en el colectivo en general es si nuestra huella en el planeta dejará señales que van a perdurar en el tiempo si lo que hacemos dentro de 100 millones de años quedará registrado y por tanto puede ser una nueva época o no y el otro aspecto que nos tenemos que considerar es cómo puede afectar todo esto a nuestras vidas es decir a que el planeta sea habitable para nosotros que realmente lo que está en juego es que el planeta sea habitable para nosotros el planeta no está en juego porque aquí con esta extinción tan enorme pues el planeta siguió no nos gustaría vivir ahí porque eran unas condiciones áridas extremas horrorosas pero el planeta superó el límite pérmico triásico sin ningún problema los trilobites no bueno entonces se plantea si realmente estamos haciendo esas nuevas modificaciones si estamos en un nuevo tiempo geológico en una nueva época geológica entonces muchos autores desde el campo de la geología pues se dan cuenta de que la erosión y la sedimentación debidas a nuestra acción sobrepasan en un orden de magnitud la de todos los ríos del mundo es decir todo lo que hacemos excavando construyendo y demás ha acelerado esa tasa de sedimentación y bueno ahí tenéis los datos la subida del nivel del mar que había estado estable en los últimos 7000 años pues ahora se está acelerando la química oceánica yo cuando estudiaba química hace muchos años me decían que el agua del mar era una solución tampón porque el pH permanecía constante no sé si os han explicado eso a mí me lo explicaban es de las cosas que tengo memorizadas pues resulta que el agua del mar se está también acidificando y eso influye en los organismos que construyen sus conchas con carbonato cálcico porque les cuesta mucho más a los organismos les gustan pH más bien alcalinos y si lo vamos a más bajo pues los corales y todos los organismos les cuesta más hacer sus conchas el otro tema es que las tasas de extinción se están multiplicando los niveles de CO2 atmosféricos pues también están subiendo significativamente y las actividades de CO2 debidas a nuestra superan las de todas las actividades a la de los volcanes del mundo cuando la erupción de la palma nos preguntaban que qué pasaba con el CO2 bueno es que es tan pequeño que esto no va a tener prácticamente ningún significado comparado con lo que nosotros hacemos entonces por esto se plantea si estamos en un nuevo tiempo geológico que sería un tiempo nuevo condicionado por la actividad humana esto lo plantean unos premios nobeles Paul Kruggen de química en el año 2000 se caracterizaría por un periodo en la historia de nuestro planeta caracterizado por esas alteraciones tan rápidas y profundas provocadas por nosotros y esto haría que estuviésemos en un tiempo geológico diferente al del Holoceno que es un tiempo realmente desde el punto de vista climático bueno se habla de un óptimo Holoceno que empezó hace 11.700 millones de años el término ha sobrepasado la dimensión geológica está aceptado en distintos diccionarios en el Oxford y en la RAE hace poco aunque bueno no está totalmente bien definido y actualmente el término antropoceno es un término informal que aún no está aceptado por la comunidad geológica por la comunidad científica vamos a decirlo pero bueno está ahí bueno aquí tenemos estos datos de los que hemos hablado la subida del nivel del mar la subida de la temperatura en los registros de hielo polar se hace un sondeo en el hielo y se analiza pues hay un montón de indicadores que a partir de la revolución industrial y sobre todo a partir de 1900 suben muchísimo la concentración de CO2 también hay cambios en las relaciones isotópicas el aumento en la concentración de metano y en la proporción de nitrógenos es decir en los tiempos recientes todos estos indicadores químicos que quedan registrados en estos hondeos de hielo sufren unos cambios muy importantes el otro aspecto porque hay veces que dudan si esto se va a conservar o no el otro aspecto que a mí me gusta comentar es que estamos produciendo rocas y minerales artificiales estamos produciendo hormigones ladrillos cerámicas baldosas etcétera y bueno yo creo que todo el mundo ha ido a ver una playa y se ha encontrado en la playa fragmentos de ladrillos fragmentos de vidrios y demás es decir los sedimentos que se están generando ahora tienen ya una composición diferente a la de antes porque tienen restos humanos no restos humanos como fósiles o huesos que también restos de la actividad humana y esta producción de todos estos materiales digamos artificiales pues como veis ha ido aumentando también mucho en los últimos años si nos vamos aquí cerca a las playas de Azcorri este es un sitio maravilloso bueno pues en todas estas rocas que se han formado recientemente estamos viendo todos estos restos de ladrillos y demás y también de las escorias procedentes de los hornos de fundición están ahí son playas negras por esto y son playas cementadas también por esto tienen unas características muy especiales y luego esta es otra imagen de hablamos de tecnofósiles son fósiles generados por la actividad humana son como veis zapatos y cosas así que se ponen en manantiales termales en este caso en Argentina y en 45 días el precipitado carbonático estamos todo el rato hablando de calcita que se genera sobre estas zapatillas pues da lugar a todo esto podemos pensar que la zapatilla al cabo de muchos millones de años se pudrirá pero desde luego la forma y el carbonato cálcico quedará o sea que los habitantes del planeta de dentro de 100.000 de 100.000 años pues sabrán que aquí usábamos zapatos por ejemplo bueno entonces la pregunta es si realmente la humanidad ha cambiado suficientemente el planeta tierra o la superficie para que los depósitos geológicos sean diferentes y si quedarán señales de estos cambios y si es comparable con algún límite de la tabla del tiempo geológico entonces aquí igual que se habla de deforestación también se habla de pérdida de fauna y volvemos a lo mismo la tasa de extinción además de la pérdida de fauna con respecto a la biodiversidad hay que considerar otras cosas la dispersión de especies invasivas hay que considerar que algunas asociaciones bióticas cambian para adaptarse a los niveles de contaminación y también que nosotros necesitamos abastecernos de mucha carne y generamos morfoespecies diferentes adaptadas al consumo humano y también hay autores que dicen que los fósiles más característicos de nuestra época van a ser los huesos de pollo eso es así entonces nos preguntamos si esto queda registrado o no en los sedimentos o en las rocas del antropoceno bueno para resumir todo esto que hemos estado viendo pues sí que parece que en los últimos tiempos se ha aumentado la proporción de gases de efecto invernadero que está registrado en los sondeos de hielo ha aumentado la temperatura y el nivel del mar hay presencia de minerales y depósitos antropogénicos y también hay unos cambios claros en las asociaciones biológicas todo esto si lo viéramos en el registro geológico atrás seguramente marcaría un cambio significativo y un nuevo tiempo geológico se está pensando que los cambios más importantes son a partir de 1950 y que los indicadores serían todos los elementos radiactivos que procederían de los ensayos y de las explosiones nucleares esto deja en los suelos precisamente unos niveles de plutonio muy alto que casi son cronológicos son sincrónicos en casi todo en casi todo el planeta esta es otra de las cosas que se están produciendo y recientemente en un grupo de trabajo que es el grupo de trabajo de cuaternario en que hay una persona de la Universidad del País Vasco Alex Cearreta que está trabajando muy potentemente en este grupo están intentando buscar desde el punto de vista geológico dónde se pone ese límite y este límite estaría por aquí en estos sedimentos laminados de un lago de Canadá esta es la propuesta que ha hecho el grupo de trabajo para ver si se reconoce el antropoceno como una nueva época geológica independientemente de que el antropoceno se acepte o no como una nueva época geológica yo aquí siempre digo que la ciencia es garantista y que bueno pues con los medicamentos sabemos que se está se experimentan muchas veces hasta que se hasta que se dan por buenos pues aquí igual también se está viendo todo esto para ver si finalmente se pone esa época esa línea en la tabla geológica o no de antropoceno en geología nos gustaría que fuese un término preciso y su formalización puede ser importante pero no tanto como pensamos porque lo que nos tiene que hacer pensar esto es que es un punto de encuentro entre las ciencias experimentales las humanidades y las sociales porque nos tiene que hacer pensar que como seres sociales que estamos haciendo y como gestionar esto y luego desde el otro punto de vista el concepto antropoceno debería ser o es un concepto integrador que une lo que hablamos el tiempo en geología todo el sistema tierra y la responsabilidad nuestra sobre lo que estamos haciendo en el planeta por eso desde el punto de vista de las ciencias de las humanidades y de las ciencias sociales es un término más flexible que nos habla de un estado de influencia humana en el sistema tierra y también posiblemente como un umbral cultural bueno entonces las reflexiones es que aunque el término antropoceno sea informal pues nos tiene que hacer pensar sobre cuál es nuestro papel en el planeta y qué estamos haciendo hay veces que no sé si somos seres pensantes o no pero por primera vez hay seres en el planeta que se plantean el tiempo no sólo a través del registro sino que podemos ver cómo el tiempo modifica nuestro sistema tierra y que en pocos años estas transformaciones han sido muy importantes yo que soy geóloga y que la geología es una ciencia que casi no se ve y que desde luego ha sido la pasión de mi vida pues también me gusta decir esto sitúa a la geología no como una ciencia que conoce el pasado una ciencia del pasado y que mira hacia el pasado sino una ciencia para el futuro y para la transición ecológica sólo sabiendo la situación y qué es lo que ha pasado podemos ir mejor para adelante sólo conocer el pasado nos puede ayudar a tener un futuro mejor como decía antes el término antropoceno es un concepto integrador y multidisciplinar que tiene muchas connotaciones sobre nuestra responsabilidad y pues qué podemos hacer necesitamos vivir en nuestro planeta de una forma segura y sostenible porque si no es sostenible no es que sea sostenible el planeta es que es sostenible nuestra vida entonces la geología se convierte en una ciencia clave para obtener estos recursos y gestionar los riesgos como en el caso del volcán de la palma de una forma adecuada aquí tenemos una clasificación simplificada de los recursos naturales del planeta muchos de ellos recursos geológicos y bueno pues en realidad tendríamos que ir a los no renovables que son muy criticables pero realmente los necesitamos así que aquí tenemos que dejar de ser hipócritas intentar hacer las cosas bien pero tendríamos como un recurso renovable con gestión sostenible los suelos nosotros aquí también incluimos el patrimonio geológico y la geodiversidad que insistimos en ese término también es importante como uno de los recursos y ya pues para terminar con algo más cercano a los suelos bueno yo soy del IGME que es un instituto del CSIC y estas diapositivas me las han pasado compañeros del Instituto Nacional de Investigación Tecnológica y Agraria de LINEA que somos colegas en el CSIC y bueno pues los servicios ecosistémicos del suelo voy a contar aquí algo por poner algo más de suelo seguro que vais a hablar aquí mucho más y de su importancia son fundamentales para la producción de biomasas el almacenamiento de agua filtrado y la depuración de contaminantes la importancia del almacenamiento del carbono y del CO2 es el hábitat biológico como hemos dicho el mayor lugar de biodiversidad y por supuesto es el sostén de infraestructuras y patrimonio cultural las amenazas y los retos del futuro que es lo que estáis hablando aquí todo el tiempo y por eso lo debemos hacer sostenible estas diapositivas son de las compañeras de línea pues son la pérdida del carbono orgánico la salinización y la acidificación la compactación y el sellado la erosión la pérdida de biodiversidad y la contaminación entre otros muchos factores bueno y seguro que estamos aquí todos de acuerdo en que hay que ir hacia un suelo saludable hacia el 2020 hasta el 2030 todos estos problemas no los tenían los suelos del devónico ni del cretácico y bueno pues para terminar invitaros a que os acerquéis a la geología no sé si conocéis una actividad que es el geolodía que cada año lleva al campo a más de 10.000 personas se celebra el primer fin de semana de mayo en todo el país la Universidad del País Vasco organiza unos geolodías maravillosos y este es uno de ellos del año 2019 en el de Vizcaya y el Flix nació negro y todo esto es lo que nos ayuda a interpretar y a saber realmente que el planeta no está en peligro sino que estamos en peligro nosotros y nada más muchísimas gracias Eskerri Casco aplausos 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 en el de Vizcaya